Y este es el chimpancé, el chimpancé común, con un chita, que hay dos familias, chimpancés y bonobos. Entonces, bonobos no voy a hablar ahora, ustedes si tienen, son muy promiscuos, eso sí que lo saben, eso es lo que la gente sabe, son muy inteligentes. Ahora veremos a un par de bonobos que han aprendido miles de símbolos y reconocen miles de palabras en inglés. Para empezar, ella es guacho, ya murió hace un par de años, y ellos son, no recuerdo exactamente los nombres porque no los veo todos los días, pero son Tatu, Dar, Moja y Loplis. Ella fue un experimento que a mitad del siglo pasado los Gartner, un matrimonio de primatólogos, llevaron a cabo. Es decir, a principios del siglo, en 1900, en las décadas hubo varios experimentos con chimpancés, jerkes y otros, que intentaban entrenarlos para ver si podían hablar y podían articular. Uno de los casos más famosos es el de Vicky, que se llamaba con K, Vicky. Y hubo mucha polémica y Vicky, a cabo de muchos años y mucho entrenamiento, pues consiguió aprender cuatro palabras, K, PAP, MAM y la otra no me acuerdo, pero eran todo monosílabos, monoclusivas y... Tiempo después, se hicieron varios, no fue la única, desde principios de 1900. Pero a mitad del siglo los Gartner se plantearon otra cuestión, pensaron, ¿y si no tuvieran conexiones directas con la laringe, con las cuerdas y con la lengua, etcétera, como si tenemos los humanos? Y después la neurología ha mostrado que en efecto así es. Ellos conjeturaron que acaso no tenían esas conexiones, pero observaron que, claro que gesticulan mucho los hijos, monos, bueno, tienen esa fama, lo imitan todo. Las personas han visto fumando cigarros, cocinando, disfrazados, pues hacen prácticamente que unos tiempos hasta prácticamente de todo. Y pensaron, ¿y si tratáramos de enseñarles lenguas de gestos? Vengo. Vengo.